¿No sabes qué hacer en vacaciones? El Valle del Cauca cuenta con maravillosos lugares para conocer y disfrutar. El Parque Natural Regional El Vínculo en Buga te ofrece una experiencia de aventura y contacto con la naturaleza mientras conoces la flora y la fauna del bosque seco tropical. Disfruta de una hermosa vista panorámica del Valle Geográfico del Río Cauca. Parte de la historia de los antiguos pobladores del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano lo encuentras en el Museo Arqueológico Calima, ubicado en el municipio de Calima el Darien. En el Jardín Botánico Juan María Céspedes, en Tuluá, puedes realizar actividades como avistamiento de aves, senderismo, recorrer el Museo Etnobotánico, el Herbario y el Parque Natural Regional Mateguadua. En la Hacienda El Paraíso, en el Cerrito, puedes disfrutar el paisaje del romance y conocer el escenario de la novela María de Jorge Isaacs. ¡Hay mucho por hacer en nuestro departamento! ¡Te esperamos!